En esta parte del teorema de RON, simplemente yo te había dicho que esta letra H me hacía recordar la altura. Entonces, cuando a ti te dan un dato de los lados, lado, lado y lado, y te piden la altura, puedes aplicar el ON, como en el caso aquí abajo, ¿cierto? En este caso, aplicando RON, la altura es igual a 2 entre el lado relativo a la altura, que sería 14, ¿no es cierto? Por, ahí está, raíz de semiperímetro, ¿qué es el semiperímetro? Para hallar P, que representa el semiperímetro, es la suma de todos entre 2. Ahí sale 14 más 14, 28, 28 más 15, 28 más 38, 43, ¿no es cierto? Sí, 43, ¿cierto? Ahora vamos a sumar bien, 28, 43, entre 2 saldría 43, vamos a ponerle 43 entre 2 nada más, ¿cierto? Tuve que prender mi celular porque estaba sin batería, para poder comunicarme con su compañero, pero, bueno, a ver. Entonces, ahí saldría 43, ¿entre 2 cuánto sale, chicos? Antes de desarrollar esta parte, les voy a explicar esta parte. Como si hay AP, que es el semiperímetro, 4 más 8 más 6, y todo esto entre 2. A ver, a ver, a ver, 4 más 8 es 12, 12 más 6 es 18, entre 2 es 9, ¿no es cierto? Igual aquí, ¿cuál será el semiperímetro aquí, chicos? A ver, a ver, 14 más 14 más 15, ¿no es cierto? 28, 38, 43, entre 2, entre 2, ¿no es cierto? Entonces, ahí será raíz de 43 entre 2. Para que salga un número un poco sin fracción, vamos a colocarle aquí, vamos a ponerle 10, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Para que salga un número sin fracción, aquí le colocamos 10. Ahí está, chicos. Entonces, sería, ¿cuánto sale ahí? Ahora sí vamos a hallar, para que nos salga un valor no tan largo. Es igual, 14 más 14, más 10. Ahí sí, 28, 38, entre 2, 19. Entonces, ahí tendríamos que sacar raíz de 19 menos, primero 19, por 19 menos 14, es por 5, por 19 menos 14, por 5, 19 menos 10, por 9. Entonces, ¿cuántos factores hay? Como puedes ver acá, hay un color, un poquito, 1, 2, 3 y 4. Cuatro números multiplicados, y ahí está la raíz, ¿no es cierto? Ahí está. La raíz de estos cuatro numeritos que están multiplicados. Ya está. Bien, chicos, ¿cuánto saldría eso? Bien. Desarrollando eso nada más, ahí nos saldría, a ver, a ver, a ver. H, que es la altura, yo le puse mayúscula, mejor ponle ahí, con minúscula, 2 entre 14, que es un séptimo, ¿no es cierto? 1, a ver, a ver, a ver, raíz de 19, que no tiene, 5 al cuadrado si tiene, ¿no es cierto? Sale 5 por 3, 15 raíz de 19, ¿no es cierto? 15 por raíz de 19. Entonces, así queda. En este tipo de ejercicios de triángulos, oblicuángulos, siempre sale raíz o sale división, entonces por esa parte si te sale así, no tengas, no tengas miedo, puede salir la respuesta. ¿Está? Muy bien, eso saldría, 1 por 15, 15, 15 raíz de 19 entre 7, nada más. Chicos, correcto, entonces vamos a avanzar un poco rápido porque ya estamos ya finalizando prácticamente. A ver, el teorema de la bisectriz, en el teorema de la bisectriz vamos a terminar solamente la teoría, chicos, ¿ya? La teoría, x al cuadrado es igual a c por a menos m por n, c por a menos m por n, ahí está. Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver, esto al cuadrado es igual a esto por esto menos m por n. Simplemente, cuando ves una bisectriz interior, los lados están opuestos, a ver, los lados, segmentos laterales multiplicados entre los segmentos de la base, nada más. Entonces, lo mismo que se haría en la parte de abajo, ¿no es cierto? Sería, x al cuadrado es igual a 6 por 8 menos 3 por 4. Entonces, ¿cuánto sale ahí? 48 menos 12 es 36, si no me equivoco. Raíz de 36, 6. Entonces, se realizaría de esa manera. ¿Está? Bien, chicos. Ahora sí. Preguntas. A ver. Vamos a ver por acá. A ver, en este ejercicio me dice, calcule x. Entonces, ¿qué puedo hallar, chicos? ¿Cómo puedo hallar? ¿Tengo un ángulo o tengo lados? ¿Cuál de los teoremas puedo aplicar? A ver, de manera breve, vamos a repasar lo que hemos estudiado. Teorema de Euclides, cuando te hablan de una proyección, ¿cierto? Si no te hablan de una proyección, puedes aplicar también el teorema de Euclides cuando te dan un ángulo. Ahí está, interesante. Euclides cuando te dan un ángulo o te hablan de proyección. Teorema de la mediana aplicas cuando existe una mediana. Claro. A ver, a ver, a ver. Teorema de Herón, aplicas cuando de dato te dan la altura. ¿Sí? Muy bien. A ver, a ver. Y teorema de la bisectriz, aplicas cuando hay la presencia de una bisectriz interior. Entonces, ya sabemos, es lo que vamos a aplicar de acuerdo a cada... A ver, por aquí. De acuerdo a cada... Aquí, a ver. Luisa me dice, Miss, aplicamos el teorema de Euclides. Claro, ¿no es cierto? Porque ahí vemos que hay un ángulo. En el teorema de Euclides había la existencia de un ángulo. Muy bien. A ver, a ver. Al trazar la altura, para aplicar el teorema de Euclides, lo que tienes que realizar es saber la proyección. ¿Cuál es la proyección del segmento 5? Miss, ese es un triángulo conocido. Es un triángulo famoso, claro. A 37 se lo pone 3. Al otro lado se lo pone 4. ¿No es cierto? Muy bien. Es todo este segmento milicuenta. Ah, hasta aquí. Muy bien. Ahora sí, aplicamos el teorema de Euclides. ¿Qué te decía el teorema de Euclides? A ver, a ver, a ver. X al cuadrado es igual, ¿cierto? A los dos segmentos, que es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Como 37 es un ángulo menor que 90, menos dos veces el lado, a ver, 2 por, el lado relativo a esa altura por la proyección. ¿Qué es la proyección en este caso? 4. 4. Ahí está. Estamos aplicando el teorema de Euclides. Muy bien. Ahí sus compañeritos ya están desarrollándolo. A ver, a ver, a ver. 5 al cuadrado es 25 más 36 es... 25 más 36 es... 51. ¿No es cierto? Menos 2 por 6, 12. 12 por 4. 2 por 6 es 12. 12 por 4 es 48. ¿Estábamos bien en la resta o no? A ver, vamos a ver. ¿Vamos bien en la resta o no? Ajá. Ahí sale... La resta es 3, chicos. 3. 13. A ver, vamos a ver si ahí me confundí de repente al sumar. 25 más 36. Ah, ahí sale 61. 21, ¿no es cierto? 25 más 36. Muy bien, chicos. Excelente. Ese cuadrado está ahí, va a pasar como raíz. Correcto. X es igual a raíz de 13. Ahí está la respuesta. Muy sencilla. Correcto. Muy bien, chicos. Borramos. ¿Todo es correcto? Muy bien, Luisa. Muy bien, Salma. Muy bien, Judith. Odette. Correcto. En este ejercicio de acá, vamos a ver en este ejercicio de acá. Y se calcula X. ¿Qué aplicamos? También Euclides, porque vemos un ángulo. Recuerda que para Euclides tú necesitas saber la proyección. Es el caso 2. Porque aquí el ángulo es mayor que 90. Entonces, aquí tendríamos que aplicar en el caso 2, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver. Por acá, diremos. X al cuadrado es igual, claro, o sea, uno de los lados es igual a los otros lados, que será 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más el doble de el lado que es relativo a esa altura. Aquí en este caso es 2, por la proyección. ¿Cuándo será la proyección? A ver, a ver. Aquí me falta saber la proyección, ¿no es cierto? Ahí vamos a hacer un espacio. ¿Cuánto es la proyección? Así es la fórmula, ¿no es cierto? A ver, a ver, ahí dice. Ya mira, si eso es 127, este ángulo tendrá que ser 53. Y si esto es 53, quiere decir que este lado mide 4. Si esto es 4, esto es 3. 3. 5, 4 y 3. Entonces, yo tengo que la proyección mide 3. Colocamos 3. Ah, muy bien. Ahí está. Recuerda que cuando el ángulo es mayor que 90, tienes que colocar más. ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí, chicos? Aquí sale, a ver, a ver, a ver. 25 más 4 más. Muy bien. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Más 12. 29. Aquí me faltó el igual. Ahí está. El cuadrado también. No me voy a olvidar el número cuadrático. Sale ahí 29, 39, 41. Raíz de 41. Raíz de 41. Muy bien. ¿Resté mal ahí? A ver, algunos me dicen otro número. Me dicen 37. A ver, 29. 29, 29, 39, 41 sale, chicos. Correcto. Algunos por ahí me están diciendo otros números. A ver. No se preocupen, chicos. Todos nos equivocamos. Si te has confundido, la próxima sale. X sale raíz de 41. Correcto. Muy bien, Salma. Muy bien. Odette. Judith. Luisa. Excelente. A ver, a ver, a ver. Vamos, aquí. Te dice, cálcule X. En este ejercicio te podemos aplicar. A ver, a ver. Hemos estudiado cuatro teoremas. Mira, esta es una mediana. Y si es una mediana, aplicamos el teorema de la mediana. Nada más. Sino que aquí el triángulo está volteado como para que algunos se confundan. Pero ustedes, que son muy inteligentes, obviamente no se van a confundir. ¿Cómo era la fórmula? El doble de la mediana, el doble del cuadrado de la mediana. En este caso la mediana es X. Más la mitad del lado relativo. Que en este caso es 4. Al cuadrado entre 2. Ahí está. 4 al cuadrado entre 2. Es igual a los otros dos lados. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahí está. No nos olvidamos que esto es al cuadrado. Esto es al cuadrado. Esto es al cuadrado. En el teorema de la mediana todos van elevado al cuadrado. ¿Te recuerdas? Sí. Correcto. En el teorema de la mediana todos van elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale ahí? A ver, a ver, a ver. 2x al cuadrado es igual a... A ver, vamos a pasar al otro lado. 4 más 9 es... 4 más 9 es... 13. Menos 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8. Menos 8. ¿No es cierto? ¿Está bien? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos bien o no? 4 más 9 es 13. 13 menos... Menos 8. Está bien. 5. X al cuadrado es igual... 5 entre 2. 5 entre 2. Raíz de 5 medios. ¿Está bien, chicos? El cuadrado pasa como raíz. Y ahí será... Raíz de 5 medios. ¿Está bien? Eso sería el valor de la mediana. Ahí una... Me dice un... Una alumnita de Santa María. Mis, no entiendo. No entendimos, dice, ¿no? A ver, solamente estamos aplicando el teorema de la mediana. El teorema de la mediana me indica... Esto es la mediana, mira. Aquí está la mediana. La fórmula me decía... Entonces, si no entiendes esta parte, quiere decir que no se entendió la teoría. El doble de la mediana, que es vale X al cuadrado. Más la mitad del lado relativo. Ahí está. Todo este es el lado relativo. Es igual a 2... Mira, aquí está el 2. Por eso coloco 2 al cuadrado. Más el otro lado que falta, 3 al cuadrado. ¿Ves? Ahí salen los lados. Ahora sí, seguramente ya entendiste esa parte. A ver, a ver, a ver. 4 en vez de 8, me dice por ahí. Ahora vamos a revisar por aquí. 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es su participación lista para pasar a la siguiente parte? Simplemente. 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8. Ya, correcto. Muy bien. Me dice, me confundí. Dice, ya no te preocupes. Pasamos entonces ahora sí a la siguiente. A ver, en esto. ¿Qué dice aquí? Calcule el valor de X. Aquí. Dice... Hay el valor de X. X es una altura. Y tenemos los lados. Si nos piden altura, ¿con qué podemos hallar? Altura. Altura se representa simbólicamente y generalmente con H. Yo me recuerdo del teorema de Herón. Herón. Y para aplicar el teorema de Herón, para aplicar el teorema de Herón, decimos... Ahí está. Decimos que el perímetro... Siempre hablamos del semiperímetro, ¿no? A ver, ¿cuál es el semiperímetro ahí, chicos? 4 más 5 es 9. 9 más 7 es... 16. Entre 2, 8. El semiperímetro es 8. Entonces, para aplicar Herón, Herón me dice... Herón me dice... Es igual a 2. Eso es la fórmula. No entiendo por qué. Estoy aplicando la fórmula. Si no entiendes, quiere decir que no te recuerdas la fórmula. Estoy copiando la fórmula prácticamente. ¿No? Entre la base. La base es 7. No es la fórmula nada más. Sino que en este tema nos han tocado las fórmulas un poco largas, chicos. Y tenemos que recordarnos. Entonces, para ello, puedes ver la parte teórica de la clase y ahí vas a entender todo. 8 por 8 menos 4, que es 4. 8 menos 5, que es 3. Y 8 menos 7, que es 1. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Primero es el mismo semiperímetro. Luego viene 8 menos 4, 8 menos 5, 8... Ahí está. Y eso es una raíz de todo esto. Ahí está. Raíz de todo esto, chicos. Ya. Entonces, ¿cómo sería ahí? H es igual a 2 entre 7, arriba, por... 8 por 4 es 32, 32 por 3. A ver, a ver, a ver. 32 por 3 sería 96, ¿no es cierto? Raíz de 96. A ver, 12, así es, chicos. Así nada más la altura. Bien. Esa sería la altura. Entre las alternativas vas a encontrar esa respuesta. Y si no, lo que sería es racionalizado. Nada más. ¿Ya, chicos? Bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con nuestras clases. La otra semana sí o sí hago más ejercicios de este tema. Vamos a avanzar, vamos a seguir con relaciones métricas, pero vamos a avanzar ya en circunferencia, pero voy a avanzar esto. La próxima semana... La próxima semana...